Buenas, buenas chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Doberman en Super Animal Royale, como ya leí en el título, tenemos 3000 monedas, 3000 monedas del evento gente, para poder gastarlo, todavía tengo 10 horas para jugar, pero el chile no creo, no creo seguir juntando monedas, así es que realmente pues vamos, ¿no? Les voy a decir la dinámica rapidito, hubo un evento, o hay un evento, de la rata, ¿no? Cada partida te daba unas moneditas de queso, que las ibas juntando, pues matando, sobreviviendo, etcétera, ¿no? O sea, entonces, cada 200 monedas te puedes comprar un ítem aleatorio, ¿sí? Entonces yo ya tengo todo, y ya otra vez lo voy a repetir, yo ya tengo todo, creo que la última vez que me iré era un esto, estaba bugueado, así es que pues realmente ya, ya está todo completo Pero bueno gente, ya pasó un minuto, vamos a empezar a abrir los suministros, ¿no? Primera cajita, claro que sí, y compramos, y tenemos una barba, no es lo mejor, pero una barba Siguiente, vamos a comprar otra cajita, y nos van a dar una minigun morada, oh sí, está bien, skins de minigun, muy bien gente, otra caja Un sniper morada, me parece ok, hay mucho morado, mucho morado, no me está gustando esto Pink jacket, uff, este está bien, este está bien gente, este está bien, este está bien, déjame ver cómo, cómo se nos ve, déjame ver cómo se nos ve Se ve bien, está muy bonito, o sea, vean, muy bonito, de rosita, me la voy a poner, sigamos abriendo cajetas, vamos a ver qué más encontramos Siguiente cajita, vamos a abrir esta cajita, y nos va a dar una Desert Eagle Verde, muy mala, muy muy mala gente, muy mala Continuamos abriendo cajitas, tenemos otra, otro mustacho, de hecho no me está gustando lo que voy recolectando hasta ahorita Siento que no, otra cajita, vamos a ver, y nos dieron una M16 naranja, que asco, sigamos abriendo cajitas, cómo no Igual, qué está pasando, tenemos Blue Round Glazes, que realmente están muy bien, pero no me gustan O sea, es un item bien, porque hace que te veas bien, pero no, no me gusta, no me gusta White Rob, uh, este está bonito, déjame ver, uh, vestido de blanco, wey Me la voy a poner por mientras, no, no sé qué mozo me veo, qué hermoso yo Bueno, continuamos abriendo cajitas, otro abriendo cajitas, claro que sí Abrimos cajita, y nos dieron, oh, un Shaka, wey, a la verga, la madre Rusia, wey Oh, a la vez, este item está bien pasado de lanza, wey Este está bien pasado de lanza, loco, lo podemos combinar con algún, mira, sí se ve bien O sea, con cualquier, con cualquier traje, wey, se ve bien, o sea, vean De hecho ya tenía esta, bueno, oh, o sea, está bien, wey, se está bien, o sea, se ve bien Lo, lo, lo puedes combinar con que lo que sea, incluso un charro, wey, con la brujita O sea, se ve bien, wey, o sea, wow, sí, se ve bastante bien, bastante bien Muy bien, este sí me gustó, este sí me gustó, primero, wey, primero que me gustó, muy bien Otra Desert Eagle, no pasa nada, gente, no pasa nada, están muy sarro las skins de las armas, wey Pero, pues, igual, no hay problema Vamos a hacer esto, y tenemos una Umbrella No me gusta, no me gusta, realmente no me gusta, porque tengo una legendaria Así que realmente no me gusta Entonces, vamos a continuar abriendo cajitas Tenemos otra cajita Red Fancy Sheer, creo que ya la tenía, wey Y me la dieron otra vez La tengo repetida, wey, dos veces O sea, ya estamos mal, wey, si ya estamos mal Vamos a hacer esto Yellow Thomas Gun, no me gusta No me gusta para nada, es una pérdida total de tiempo Continuamos Y tenemos una Pink Magnum Ok, gente, nos sacamos todas las monedas Pero aquí viene la parte bonita La parte chida, ¿no? Vamos a meter los ítems a la licuadora Y ver qué nos dan Si vamos a tradear ítems Y vean todas las babusadas que tenemos Que vamos a cambiar Vamos a cambiar, por ejemplo, la Sniper, la Minigun El cuchillo y esta madre Y... Y yo... Y el Mustacho Vamos a meter todo esto Y nos van a dar Otra barba Chinteguas, wey Es neta, otra barba, wey A ver, no pasa nada, gente No pasa nada Vamos a cambiar este Este, este, este y este Y... Nos van a dar Explosión de corazones Vamos a ver esto Aventa Wow Este está bonito, eh Para el día del amor y la amistad Este está muy bonito Me lo voy a poner Este está bien Este está muy bien, gente Siguiente Vamos a ir al trade Otra vez Vamos a ir al trade Como que no Y vamos a cambiar ítems Y por eso vamos a cambiar dos de estas Sí Vamos a cambiar dos camisetas de estas Las dos barbas todas feas Obviamente Y vamos a cambiar La M16 Y listo ¿Y qué? Nos dan Uff Papá Estos lentes se ven muy bien, eh Estos lentes se ven muy bien Uy Deja a ver con qué los puedo combinar Aguantame tantito Aguantame tantito Vamos a combinarlos con Aguantame Los podemos combinar con este Sí Y le podemos poner A ver qué sombrero le podemos poner Aguantame tantito Pues Sí combina con varios Sí, sí combina con varios ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, güey Sí combina con varios ¿Ok? O sea Se ve muy bien Probablemente lo que no combina Es porque no tengo muchos sombreros Pero Se ve muy bien, eh Para un personaje rosa Está muy bien estos lentes Esto está muy bien Esto es muy bien Muy worth Sí, 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 worth Gente, worth Muy bien Sigamos ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a cambiar ahora? Vamos a cambiar, gente Ítems azules Claro que sí Vamos a cambiar este Vamos a cambiar este El rascaespaldas Porque no lo ocupo Este, este Y al final la tumba Todos estos ítems A la licuadora Y nos van a dar Black hot Gente Wow Vean el loot Que nos acabamos De conseguir, güey Todos los outfits Que se pueden hacer Con estos tres, güey Este es de Dross Güey, esto Vamos a ver, gente Última licuadora Última licuadora, gente Sí Esta es la última licuadora Vamos a meter este Vamos a meter este 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 Y ¿Qué otra cosa? Vamos a meter Este es de moderador Vamos a meter este Vamos a dejar Este Que es la de Duke Este es de un ítem de admin O de algo así Este también O streamer Al chile No sé, güey Si el chile No sé Realmente No hay nada No hay nada más Que me importe, güey Que estar sabiendo De qué estén los ítems Pero tenemos que eliminar algo Tenemos que eliminar algo Probablemente este Que no me sirve O este Vamos a eliminar este No hay problema Igual no me cae bien Duke Vamos a ver ¡Ah! Es en serio, güey Me dieron repetido Ay, Dios No pasa nada, gente No pasa nada Vamos a cambiar Este, este y este Y se acabó, gente Últimos Se acabó, ¿sí? Vamos a caer con mi traje pirata Porque no lo pienso cambiar por nada Y sé que nos van a dar Una basura Sé que nos van a dar una basura No pasa nada ¿Sí? Y aquí está Una basura El traje de una De la cenicienta Creo que es, güey Que qué mal pedo, gente Qué mal pedo, güey Pero miren que ahora Tenemos la madre Rusia Ahora tenemos la madre Rusia Tenemos el sombrero de Black Hat, güey Eh... Debo decir que Que qué pinche decepción, güey Me dieron muy buenos ítems ¿Sí? Pero me dieron muy poquitos ítems ¿De acuerdo? O sea Vean que con lo único Que me terminé quedando Fueron con estos tres ¿Sí? Este de aquí Eh... Estos Pues esto, ¿no? O sea Básicamente Fue una pérdida total O sea Debo decir Fue una pérdida total ¿Saben? Aquí como 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 youtuber O como jugador Fue una completa decepción ¿Sí? Fue una completa decepción Porque los ítems legendarios Están horribles ¿Sí? Debo... No, no es por ofender A los creadores del juego Pero están horribles, güey ¿Sí? O sea Están horribles Por ejemplo Hay un mustacho rosa ¿Sí? Legendario O sea El más difícil de conseguir Es un mustacho rosa, güey Y hay muy poquitos Sí, también legendarios ¿Sí? O sea Deben entender Que yo, gente Me estuve farmeando Por unos días Esas monedas ¿Sí? Y conseguir todo esto Fue Nada Nada satisfactorio ¿Sí? Nada O sea Nada satisfactorio Gente O sea No tuve ningún emote O sea Estas animaciones No tuve ninguno ¿Sí? Y pues O sea Eliminé Eliminé paraguas legendarias Y chingadera, güey Para poder conseguir esto O sea Reciclé de todo Para poder conseguir Un vestido, güey Es como que, güey Esto no es worth Esto no es worth, gente Debo decir que fue una Completa, completa decepción Y Y No pasa nada Porque No todos los unboxings Terminan bien ¿Saben? O sea No todos los unboxings Van a terminar bien Me voy así Todo ruso, güey Me voy ruso, güey ¿Dónde está mi Thompson, güey? ¿Dónde está mi Thompson, güey? Aquí está mi Thompson A la bestia Pero es que ¡Oh! La madre Rusia Perros La madre Rusia La madre Rusia Entonces Eh No sé ustedes, gente No sé ustedes Pero siento que fue una decepción Pero pues Para la gente que haga Unboxings De esta madre Debo decirles No esperes la gran cosa De hecho Creo que hasta Los sistemas que nos dieron Aquí se ven mucho mejores Sí Se ven mucho mejores Que lo que conseguimos En esas cajas, ¿no? Fue como que Una decepción, güey Fue una decepción, güey Bueno, gente Nos vemos Una partida Sí Una partida Muy suculenta Muy guapa Porque pues No todo es No todo es Abrir suministros Y ya Un saludo para Undergear Meersha Uy Undergear Meersha A la evidencia Entonces No hay problema No pasa nada Vamos a hacer una partida Para amenizar Para sacar Todas nuestras energías Negativas, güey Eh No me había dado cuenta Que tiene este El mismo sombrero ¿Por qué te robaste mi sombrero? Bueno, de hecho no Me lo acaban de dar Es que no pasa nada No pasa nada Vamos a hacer más rapidito Y vamos a bajar aquí En el carajo Ok, una partida Será buena Una partida Será buena Dice Daí 50 mil millones De millones Parece que no sabe Cómo bailar Dice Y ahí quedó El güey no sabía Cómo bailar Ya ves Aquí ayudando a la raza Aquí ayudando a la racita Así Una Hay que ayudar Hay que hacer Una 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 Cosa Pero vamos bien Vamos bien Mira Hicimos el unboxing Hicimos el unboxing Go fine Go very good Eh Traeamos Nos divertimos Nos dieron items Tuvimos que sacrificar otros Pero todo para conseguir Un vestido Muy frío Y de hecho Solo hay un emote Solo hay un emote Una baile Una burla Que me quieran decir Un town Solo hay uno legendario Solo hay uno Uno nomás Y es bastante triste Que nomás haya Una cosa legendaria Que estoy buscando Y no hay Es como que Wey ¿Por qué? ¿Por qué son así? Oh Nivel 3 Nivel 3 Casi se me pasa el coraje Casi se me pasa el coraje Casi se me pasa el coraje Vamos bien Vamos muy bien ¿Sí? Vamos muy bien Tenemos municiones Tenemos un chaleco Nivel 3 Tenemos una escopeta Ya chingamos Ya lo Ya lo Súperalo No te dieron nada bueno No te dieron nada bueno Gastaste Muchos días Muchos días De tu vida ¿Ve? Y no te terminaron Dando nada Así es que Ni modo wey Es como la vida real wey Sorry Sorry for party rocking Wey Vamos a cambiar el inventario Porque necesito la metrallota Al principio Vamos bien Así Checamos el mapa rapidito Y tenemos que avanzar wey Tenemos que avanzar Balas de escopeta Me parece bien O sea me parece muy bien Tener balas de escopeta Para nuestra escopeta wey Una vez De hecho ayer creo que fue wey Sí creo que fue ayer No sé que ya vean ustedes Pero estaba jugando wey Y se me acabaron las balas wey Si O sea vieron el broncón que me metí wey Porque no tenía balas Y no sabía como luchar wey Si O sea hubo de todo Hubo de todo Si les voy a Le voy a ser sincero Hubo de todo Hubo balazos Hubo 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 bombas Hubo golpes Saben O sea Cuando ya no tienes balas wey Peleas hasta con lo que no tienes Wey Sabes O sea Ahí está Ahí está Ya Seriecito Seriecito Acaban de soltar un chaleco nivel 3 Ahí wey Lo cual me da a entender Que alguien Alguien tiene un chaleco nivel 3 Si me ven muy 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 apagado Que están dormidos O que es lo de mí A veces que él se despierte Si hablo mucho Y mucho mucho Es como que Wey Me acaban de agarrar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a usar la 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 Gente Hace poquito Hace poquito Metieron Un rey con Una nueva especie De 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 racun Que es un racun Pues un racun es Es Mapache Es un mapache Y Y Lo novedoso de esto Es que es como una especie De edición limitada Si Es una edición limitada Ese Ese Mapache No Y Pues yo Llegué como ocho horas tardes Es que no conseguí ese mapache No Me sentí triste No realmente Lo que me hace sentir Un poquito triste Lo que me hace sentir Un poquito triste Gente Es que Tengo 50 mil Suscriptores Ok Todo bien Todo correcto Tengo 50 mil Suscriptores Pero Pero no se miran Los videos de Animal Boyale O sea Tengo 50 mil Números falsos Ahí De supuestamente Personas que deberían Ver mis videos Pero yo entiendo Que todos Ustedes no vienen A ver Animal Royale Ustedes vienen A ver El The Trigger Lo entiendo perfectamente Pero Realmente Ni siquiera Se meten O sea Ni siquiera Le dan una oportunidad O sea Ni siquiera Le dan una oportunidad Al juego Es como que Ah no Subió esa madre O sea Ni siquiera Se puede decir Bueno Pues me voy a meter Le guardo Dislike Y listo O sea Ni siquiera Esto O sea Los dejan pasar O sea Los dejan pasar Ya saben Que a mi me gusta Que mis videos Se vean Mis videos Se critiquen Mis videos Les dejen un mensaje O sea Les dejen un mensaje O algo Pero Pues ¿Qué les digo? O sea ¿Qué les digo? Gente Realmente Es un poco triste Saber que Subo videos Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Estaba cambiando Ahí El pandero Pero quedamos En quinto lugar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gente No pasa nada Bueno Ya estamos A youtube A ida Entonces Que chinga Les está diciendo Pues No hay nada Que ver Aquí No hay nada Que ver Estamos Esperando Que me dicen 20 segundos Y no pasa nada No pasa nada Gente Vamos a jugar Otra partida Dos 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 Pero pensé, no, todo el mundo se va a tirar ahí Los primeros supervivientes Supervivientes, pensé Hay que priorizar las supervivientes Y pues a ver que hay Es una tristeza, una tristeza Que había enerciado Tanto las monedas Sí, en serio No sabían, pero cuando hice El video de Lugdate Daban monedas a lo tonto ¿Sabes? O sea, yo completé el evento empezando Empezando Y O sea, lo completé en dos horas O sea, entiendo Entiendo que quieran Hacer que descubre el evento Que no lo consigas todo rápido Pero wey, o sea, me enerciaste las monedas Que O sea, no es por ser mamón, gente Pero que siento que esta vez El evento se les fue de las manos O sea, siento que se les fue De las manos el evento Porque Ilusionaron bastante Mucha gente consiguió Sí, mucha gente consiguió El Completar el evento tan rápido O sea, yo lo conseguí rápido Y dije Genial, vamos a farmear monedas ¿Saben? Esto fue mi Esto fue mi O sea, dije Vamos a farmear monedas ¿Qué? ¿Cómo es posible que todas mis balas fallaran? O sea Todas mis balas que disparé fallaron Como que wey, que pesa Pero no pasa nada Yo entiendo gente Que se les fue de las manos El evento Pero nerfear las monedas Tantas veces O sea Porque antes daban 27 monedas Y de repente Ya podías Apenas podías juntar 21 a 22 Y luego las volvieron a nerfear Y ya pues te daban 18 monedas Y ya O sea, la fueron nerfeando Entre varios parches ¿No? Entre varios parches Fueron nerfeando las monedas Y es como que wey Que mal pedo O sea, mientras más avanzaba el evento Peor, peor ¿Ok? O sea, entonces O sea gente Vamos a ver cuál será el siguiente evento Y a ver qué pasa ¿No? O sea Espero que hayan conseguido su rosa Espero que hayan conseguido su rosa Se los ahí Se los puse en el En el Se los puse gente En el En el Ahí en el face Y en el Y en el youtube ¿No? Ahí en el feedback De que jugaran a Animal Royale Este fin de semana Para que Para que les dieran su rosa ¿No? Su rosa Peligrosa Y Y pues nada gente En serio Muchas gracias Por haber estado en la sintonía De este video tan feo Y en serio Pues nos vemos Cuando me den ganas De subir videos No sé, el chile Que feo está este pinche vestido Esta madre Es legendaria O sea Que asco Que asco Me siento sucio Me siento sucio